Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí con el Chino. ¿Cómo estás, Chino? Gracias por el café. Estamos, estamos. ¿Es cortesía de la casa? Sí, sí, por mí. Este es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo y este es uno de los programas de análisis que hacemos con mis compañeros y amigos y hermanos Eliseo Baena Dame. Muy buen día. Y Ponciano Martín Esquivel. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bastante bien aquí con las últimas noticias del Cazador Fantasma y demás cosas? Y que también... Rambo Cruzó. Una de las cosas que yo considero más delicadas es el tema de este presunto sicario del cártel de Carborca, Víctor Bautista, que detuvieron recientemente y al que se le liga mucho con la alcaldesa María Hernández. Creo que si la autoridad municipal tiene una correlación con el crimen organizado, de ahí se puede entender por qué las cosas han cambiado y están como están en Felipe Carrillo Puerto. Bueno... Digo, si es que existe, o sea, porque realmente siempre se les vincula a las autoridades con los criminales, pero no hay un indicio o no hay hechos crecientes, ¿no? Eso es lo que ibas a comentar, ¿no? Precisamente, anteriormente a Chacmesh lo ligaban con personajes... Es que el hermano de Víctor trabajó con Chacmesh. Sí, sí, sí. Bueno, el hecho de que... Imagínate que es mi amigo Fonciano y Fonciano ande malos pasos o viceversa y ya tengan que pagar los platos rotos... ¡A tuve! No, pero sí, siempre, siempre, como dices, ¿no? Se ha ligado a las autoridades, sin embargo, pues no es algo que sea real, ¿no? Sinceramente. En este caso, hay muchas cosas que se han dado últimamente en Felipe Carrillo Puerto. Bueno, y no es privativo de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? El estado de Quintana Roo, pero también en muchos de los estados de la República Mexicana. Hay un incremento del índice delictivo muy fuerte, muy considerable, sí, de verdad. Que yo creo que este asunto debe ser tratado ya, ahora sí, con pinzas y con unos... Pues ahora sí con acuerdos entre padres de familia, entre ciudadanía en general, entre las autoridades, porque tampoco podemos nosotros solos como ciudadanos, pero tampoco las autoridades pueden solas, ¿no? No, no, pero bueno, se supone que hay una correlación, no sé tú qué piensas, Fonciano, pero se supone que hay una correlación o coordinación entre tres niveles de gobierno, incluyendo no solamente las dependencias civiles, ¿a qué me refiero con las dependencias civiles? A las fiscalías, a las fiscalías, me refiero federal y estatal, a las policías municipales, estatal y federal, y que además están coordinadas también la Sedena y la Secretaría de Marina. Entonces, ¿cómo es posible que no puedan someter, erradicar? Además, han presumido la propia fiscalía, bueno, obviamente el exfiscal y la propia Sedena, han presumido de que tienen aparato de inteligencia donde tienen bien ubicada la geografía de los grupos delictivos. Entonces, ¿por qué continúa el Estado ardiendo en criminalidad, en homicidios, en problemas? ¿Y por qué las conferencias del Gabinete de Seguridad en Quintana Roo se convirtieron en leer boletines donde daban cifras alegres, pero no enfrentaban con respuestas tácitas, reales, los cuestionamientos sobre ese rumbo? Bueno, esto derivó precisamente en el cambio que hizo la gobernadora del fiscal y del Secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va empezando la cosa para poder atacar de raíz este problema. Pero fíjate que yo voy a tratar de externar mi punto de vista, ¿no? Sí. Yo me refería a que hay que guardar las proporciones. El medio en Carrió Puerto no quiere decir que tenga menos importancia que otro municipio, ¿no? Claro, no. Pero por su tamaño, sus dimensiones y su actividad económica y de todo tipo, tiene un... se circunscribe en un escenario diferente. Todavía aquí no hay los índices que hay en Tulum, en Raya del Carmen, en Cancún o en Quietumala, inclusive que también se han estado dando secuestros de levantones, ¿no? Acá, nuestras autoridades locales con la ciudadanía, es muy común la relación, porque nos vemos en la calle, en el mercado, en la cantina, en cualquier lugar. Es un lugar común en donde nos reunimos todos. ¿Quiénes tienen, como decía Eliseo? O sea, el hecho que yo me lleve con aquel, con aquella, no quiere decir que, de alguna manera, seamos cómplices de algo. Sin embargo, todos, de alguna manera, sabemos qué hace Eliseo, qué hace tú, qué hace este, qué hace el otro. Claro. Todavía es un pueblo, pero... Es un pueblo pequeño en donde... Nos merecemos la gran mayoría. Por ejemplo, a ti te gusta el Cuarto Frío. No digamos que es el Cuarto Frío, pero es un lugar donde se convive, ¿no? Sí. ¿Tú ves a los mismos de siempre? Sí. ¿O ves, aparte de los mismos de siempre, ves a alguien más? Por lo regular, ya de hace seis meses a la fecha, ya vamos viendo personas distintas, ¿no? El hecho de los trabajadores, del tren, del aeropuerto, pues significa también muchas cosas más, ¿no? Tú pasabas a las nueve de la noche por Mugil y estaba muerto. Sí, ya estaba. Exacto. Bueno, hoy, Mugil, hoy por hoy, Mugil, pasas a las nueve de la noche y eso... No ves un movimiento. No, 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 es increíble lo que no ves en el día. O sea, de pronto surgieron muchos restaurancitos, loncheritas, bares, ahí hasta creo que un karaoke. Sí. Acá lo que hay que llamar la atención aquí es que es el momento preciso para que las autoridades locales, estatales o federales, tengan diseñado una política o estrategia de inteligencia para contener, detectar o combatir este tipo de... Es que ese es el problema. Porque ya están acá. Ese es el problema. Y si no hay esa estrategia de inteligencia policial, pues entonces sí se puede decir que son cómplices o hay intereses que no tienen. Ese es el problema. Ah, mira, las autoridades parece que no estaban preparadas para un crecimiento tan rápido y tan vertiginoso. Efectivamente, ¿no? Yo considero eso también. Y es que no se cuenta con el recurso material, con el recurso humano. Nos ganó sinceramente esta oleada de gente que vino de momento. Nos está ganando. Pero yo creo que hay tiempo suficiente ahorita como para aplicarse y para, dijera Chano, ¿sí? Realizar algunas políticas que te puedan dar buenos resultados en el campo de seguridad. ¿Saben cuánta policía estatal hay circulando en Quintana Roo? 800 y cacho. El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Ollarvide, en una conferencia en Tulum, aquí precisamente, declaró que había en activo 1.800 y cacho de policías. Pero que aproximadamente 1.000 eran administrativos. Y los demás estaban en la calle. Y así podemos sumarle. ¿Cómo estás, Freddy? Freddy. O sea... Y aquí necesitamos tropa, no necesitamos burocracia. A ver, ¿cómo es posible que se puede gastar 174 millones de pesos en un carnaval y no se puede invertir ese dinero mejor en policía? ¿Cómo es posible que se pueda gastar tanto dinero que se gastó ahora en la oferta? No sé cómo se llamó ese evento que hizo Mara Lezama y Patti de la Peña Peralta en Cancún. Un evento deportivo francés donde el Estado invirtió mucho dinero. ¿Cómo es posible que se esté gastando tanto dinero en banalidades y no en equipar policías? Entonces, considerando que proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, y obviamente el crecimiento que está teniendo Quintana Roo en materia de infraestructura, necesita mayor seguridad porque ahí está... ¿Cuánta población se les ocurre que hay adicional por todos los trabajos del Tren Maya? Yo considero que por lo menos unos 2.000, 3.000. Yo te aseguro que hay por lo menos 10.000 personas más. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? Eso es grave. Y que no haya policía, y que no haya infraestructura, y que el Estado esté en banalidades, que la gobernadora esté pensando en tomarse la foto, en tomarse selfies, en tomarse videitos, en salir en las mañaneras nada más para engordar su ego, y que los presidentes municipales no estén preparados para este crecimiento, y solamente estén haciendo lo que hacían otros exalcaldes. El problema es... Porque yo no veo una diferencia entre Chacmech y María Hernández. Yo creo que necesitamos mucho más que una patrulla, mucho más que una cámara. Necesitamos un proyecto integral en el que esté inmiscuida la ciudadanía, en que esté inmiscuida la autoridad y... ¿Por qué no hablar de ese lazo tan fuerte que existía en el hogar y la escuela? El maestro era pieza clave también en todo este tipo de valores que existían o que existen en algunas personas. Desde la escuela puedes detectar conductas impropias, ¿no? Desde la escuela los maestros deben tener una función específica en eso. Nos ganó la vorágine de trabajadores... Le ganó a los gobernantes actuales. Pero ¿sabes por qué, hermano? Porque en lugar de tener una visión de estadistas y de gobernantes para la administración y el cuidado de la población, asumieron el poder como un premio que se creen que merecieron y que están disfrutando las mieles del poder, como si Carrillo Puerto, por ejemplo, fuera el mismo Carrillo Puerto de hace un año o de hace unos meses siquiera. Mira, esto ya tiene mucho tiempo, Jonathan, tiene muchísimos años. Hemos visto las deficiencias... Pero ahorita está grave porque el crecimiento está cañón. Estoy de acuerdo, pero te digo, no es algo nuevo. Hemos visto nosotros, yo en lo particular como abogado, he visto las deficiencias en la Procuraduría anteriormente, hoy Fiscalía, en el Tribunal Superior de Justicia, llámese diversos juzgados. Hemos visto las deficiencias que tienen estos organismos gubernamentales y que no han podido superarse algunas cosas. Tenemos aquí la falta de tecnología, la falta de personal, la falta de muchísimas cosas. Tenemos en el Poder Judicial igual, nos hace falta mucho, mucho todavía, ¿no? Aunado al nuevo sistema de justicia, ¿sí? Que ahí es el llamado para los diputados porque tiene que haber un análisis profundo del nuevo sistema de justicia penal que permite muchas cosas también, ¿no? Pero te digo, va más allá de una patrulla, va más allá de una penalidad más alta. Hay que trabajar mucho con la sociedad. La pérdida de valores ha derivado en esto, ¿no? Que haya más delincuencia, que haya más gente en el consumo de drogas, que haya más gente que ya le parezca hasta cierto punto normal en que ejecutar a una persona, en que hay una canción que habla cosas sin medias, ¿no? Y que de ahí también venga la inducción a los jóvenes, a los niños, hacia otras conductas, ¿no? Entonces, definitivamente, tenemos que trabajar mucho en ello. Y la política, yo la veo un tanto fallida, la de abrazos, no balazos. Pues tampoco tenemos que ser muy suaves, ¿no? No se puede ser muy suaves con este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que aplicarnos más. Está terrible, ¿no, Charly? El problema aquí, te digo, es que aunado a que hay falta de recursos materiales, que eso se puede resolver porque son cuestiones económicas, hay falta de imaginación. Y cuando tú tienes autoridades sin imaginación, sin una visión de lo que deben de hacer y dónde están parados, pues aunque tengas toneladas de recursos económicos, no los vas a aplicar inteligentemente. ¿Qué cuesta? Que tú llegas a Morelos, por ejemplo, y desde un kilómetro antes hay un retén de la policía. Ni te molestan, ni te revisan, ni te incomodan de nada. Hasta te saludan y todo. Pero ya desde que ves un cuerpo de vigilancia, ya te... Te intimida, claro. Te intimida o cuando me han dicho, ah, bueno, aquí... Inhibe algunas cosas. Inhibe, claro. Sí, por supuesto. Aquí hay casetas de policía abandonadas porque además no son nuevas. Están creadas desde trienios anteriores. ¿Por qué no se les da el uso si realmente de alguna manera pueden ser útiles para...? Porque se prefiere utilizar el dinero para cosas banales. Por eso te digo, aunque tengas toneladas de recursos económicos, si no tienes la imaginación y la visión de dónde estás parado y de tu responsabilidad como gobernante, pues no vas a hacer un uso inteligente de esos recursos, ¿no? Entonces, acciones concretas, sencillas, pueden servir para... Sí, en definitiva. A amortiguar el índice delictivo, pero no lo están haciendo porque o no tienen ellos la imaginación suficiente, o no tienen un equipo o asesoría adecuada que les digan, oigan, hay que hacer esto, hay que escribir esto. Hasta los carros de basura, los propios taxistas, todos ellos forman parte a veces de la vigilancia. No más hay que tener una inteligencia que los gobierne, que los dirija y que les saque provecho a esas instancias. Pero hablando del plano local, yo creo que no existe la autonomía plena sobre la policía, ¿no? Por una parte, la falta de recursos materiales también impide que haya partidas en las diferentes comunidades, o al menos en las alcaldías, que puedan desplazarse hacia otras comunidades. Antes la misma comunidad tenía cuerpos de rurales, le llamaban, la misma comunidad se organizaba y ellos mismos vigilaban. Pero yo creo que es tecnicismo. Pero alguien tiene que entrar a la comunidad a organizarlo. Yo creo que es tecnicismo porque el punto está, cuando la cabeza no se ocupa de su responsabilidad y de supervisar que sus subalternos cumplan con su obligación, ahí está perdido todo. Y yo creo que precisamente ese es el medio del asunto. Las autoridades actuales, y no hablo solamente de Felipe Carriopuerto, hablo del Estado y de todos los municipios, principalmente los que están responsables de esta obra del Tren Maya, las autoridades de gobierno no se prepararon para todo lo que conllevaba la construcción del Tren Maya. Yo creo que no se imaginó nunca que estuviéramos en esta situación. Y no es nada, viene algo peor todavía. Porque el Tren Maya va a traer crecimiento poblacional, mayor inseguridad todavía de la que ya hay, mayores necesidades en muchos tipos. No es posible, se acaba el hielo en Chetumala y en Felipe Carriopuerto. O sea, ¿no te parece un absurdo? Pero si tuvieras la imaginación bien centrada, desde el momento en que se anunció esto hace dos años, la autoridad municipal hubiese, antes de que empezara todo, llamado al Defonatur, a la Serena, a la institución, a la Secretaría del Bienestar. A ver, quiero tener una reunión con ustedes porque esto que me están trayendo, que me va a ayudar mucho, también me va a traer problemas. Me gustaría sentarme con ustedes y ver qué volumen de gente van a mover. Eso lo hace un gobernante preocupado. Con inteligencia. Pero tenemos gobernantes que no tienen ese índice y ese intelecto para gobernar. Al menos les puedo decir, me consta, me consta porque he estado en reuniones en donde ya se está previendo precisamente eso, se está trabajando. Pues son reuniones de élite porque no han involucrado a la sociedad. Sí, es que... Pero a mí no me han invitado. Es que Eliseo es expresidente municipal, es de la élite. Es de la élite. No, 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 precisamente. Me van a decir como de... Es la verdad. Un expresidente es parte de la élite política. Sí, claro. No, 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 tanto así. Sino que hemos estado preocupados precisamente platicando con la presidenta municipal, tratando de que se nos ayude a todos los prestadores de servicio para que podamos enfrentar de una otra manera lo que viene precisamente. Y también lo que viene en cuestiones de seguridad, etcétera. Hoy por hoy la presidenta dijo hace unos días la compra de cámaras que se van a instalar ya. Ese es un buen principio, sinceramente. Claro. Yo confío en que las acciones que tomó la gobernadora el día de ayer rindan buenos frutos. Porque tiene que haber al frente de esa... Es que esa acción no la tomó la gobernadora y tampoco fue algo que ella quisiera. Es una cuestión que le reventó ya porque las dos instancias principales de seguridad en el estado estaban desde hace mucho tiempo descoordinadas y confrontadas. Y la gobernadora en su afán de salir en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tomarse la foto y las selfies y los videítos, del glamour y de la banalidad y de la vanidad, en ese afán se desdeñó y se hizo a un lado y delegó toda la responsabilidad en materia de administración y de gobernanza. Y entonces, ¿cómo es posible que se pueda tener orden y se pueda tener coordinación si la propia gobernadora no está atendiendo lo que los quintanarroenses le encargamos? Ese es el medio del asunto. O sea, no es que ella tomó el timón por el mando y dijo, a ver, vamos a ordenar este asunto. No, yo estaba viendo los boletines que empezaron a circular o filtrarse para que algunos medios de comunicación siguieran la línea oficial donde trataban de decir que la gobernadora tomó el control de la seguridad, tomó el mando. O sea, quiere decir, para mí eso no me ayudes, compadre. Porque quiere decir que no tenía el control, quiere decir que ella lo tenía delegado y ahora sí tomó el control y por eso renunciaron el fiscal y el secretario. O sea, están evidenciando que había un descontrol y que la gobernadora no tenía el mando. Pero hay una cosa también, Jonathan, Donciano. No podemos soslayar el hecho de que había cosas que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y por qué no tomaste a la gobernadora. Ahora, si les acepta la renuncia, ¿por qué los muestra? ¿Por qué esa actitud política, diplomática que no le corresponde? De decir que eran hombres honestos y que hicieron bien su trabajo. Y entonces, ¿por qué le aceptan la renuncia? Bueno, lo hizo en el caso de Yarbide, ¿no? No, también el fiscal también dijo que sí, que hizo una buena función. Lo que pasa es que cuando Yarbide dio dos flores muy notoria, con el fiscal fue muy sutil. Porque evidentemente el fiscal no era de sus afectos. Pero a ver, Jonathan, Donciano, ¿por qué razón tuvo que venir el fiscal de otro lado? ¿Por qué razón tuvo que adecuar la Constitución para permitir la entrada de Montes de Oca a la fiscalía? Porque razón no hizo esto la gobernadora desde un principio de negociar con el fiscal y decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo que el fiscal de mi estado sea de otro lugar. Pero es que es una cuestión legal. No, por eso. O sea, el fiscal legalmente tenía... El fiscal no renunció, lo sabemos perfectamente, lo renunciaron. ¿La presión? Lo renunciaron, lo renunciaron. Ya no pudo con la presión. O sea, no renunció, lo renunciaron. Que todo lo pintan de esta manera, obviamente es para que no muestre debilidad que ya tiene y que no quiere evidenciar. Pero era un secreto a voces el actual del fiscal. Ya le han pedido tres veces la renuncia. Pero acá hay una realidad. O sea, hay responsabilidades. Una cosa es tener un mando y una cosa es tener una responsabilidad. Y la responsabilidad política de los gobernantes es precisamente la tranquilidad de la sociedad. Mando y responsabilidad. Mando y control. Pero en este caso el poder político es mucho más importante que el entorno legal. Porque sí es cierto, si para meter a un funcionario de ese nivel modificaron leyes, adecuaron cosas para hacerlo, pueden mover la ley. Entonces pudieron haber desde el principio movido esas influencias políticas, ese poder político. Sí, pero pues legalmente le correspondía estar al fiscal mucho tiempo más. Sí, pero políticamente yo soy el gobernador o el gobernador acá. Claro, es que eso es lo que te va a decir. Así como se dice, porque además no está escrito, no está en la ley. Así como se dice que Carlos Joaquín le pidió al Congreso, por no decirle ordenio, para que modificaran la ley y entrara Óscar Montes de Oca Rosales como fiscal, así ahora Mara le puede pedir al Congreso que modifique y que la ley vuelva a ser como antes, que el fiscal tenga que tener diez años de residencia. Estoy de acuerdo. Pero no lo van a hacer. Estoy de acuerdo. No lo van a hacer. Tendríamos que reconocer aquí que hubo más capacidad de Carlos Joaquín. Por lo pronto, dice ella, a ver, los que quieran inscribirse, registrarse, pasen su documentación y que sea el Congreso quien defina quién va a estar al frente de la Fiscalía, ¿no? Pero no lo van a hacer. Y ahí viene el medio del asunto. Pues hay mucho que hacer en esto, ¿no? Hay mucho que hacer. Definitivamente. Hay mucho que observar todavía. La verdad es que el trabajo que tenemos los medios de comunicación ahorita es un trabajo de mucha responsabilidad porque nos toca a nosotros estar observando y estar difundiendo lo que el gobierno trata de ocultar y de callar y que además es peligroso porque nos afecta a todos los ciudadanos quintanarroenses. Y lo que está tratando de ocultar y de callar es algo que va más allá de un presente. Va a un futuro a corto, mediano y largo plazo que nos va a afectar severamente. ¿Por qué? Pues obviamente por la realidad que ya vemos. El Tren Maya, repito, va a traer un crecimiento y no nos vayamos muy lejos. En una de las mañaneras también, no me acuerdo si fue el fiscal o el secretario... Bueno, el exfiscal o el exsecretario de Seguridad Ciudadana quien dijeron claramente que aquí en Felipe Carrillo Fuerto estaba ya fundada una célula del cártel de Caborca y una célula más de los que se forman de manera independiente en Quintana Roo. ¿No les parece eso, verdad? Pues si ya tienen esa información, habría que pedirles qué acciones... Pero ese es el punto que estamos discutiendo precisamente. Sí, por una parte, tienes razón. Por otra parte, ¿qué es lo que hacemos nosotros como ciudadanos? No, Eliseo, yo entiendo tu postura, porque tú fuiste presidente municipal. Pero si la autoridad no te abre las puertas a la ciudadanía para que entres a opinar... Por eso, la estructura de la denuncia... Me dijo, denuncian, ¿y qué hacen? Mira, ¿no viste el video que circuló hace poco? Una señora normal, así, estaba en su casa con sus hijos, entró un ladrón, llamó al 911... Y pasaron más de una hora o una hora para que llegara la policía. Tuvieron que detener a sus familiares, a los que les habló también, después de hablar al 911... Le habló a los familiares y llegaron primero los familiares para someter al ladrón. O sea, tú dime una cosa, ¿sirve la denuncia? No sirve, no sirve. Porque si estás coludido, si tú eres delincuente y estás coludido con la autoridad, y te están denunciando a ti, simplemente te llega... Lo ignoran o llegan a un acuerdo contigo. Pero ve lo que sufrió Chano hace unos días en su rancho, él y su trabajador... Pero bueno, eso fue... Hola, buenos días. Él y su trabajador sufrieron ahí una agresión y enseguida se denunció y se tomaron... Pero, ¿te agredieron? No. Y hizo nada más... Nada más le puso la escopeta en el pecho al trabajador. Al trabajador, ¿no? Oye, bueno, se nos agota el tiempo. Adiós. Muchas gracias, Eliseo Baena. Gracias, Chonciano García Escribel. Ese es uno más de nuestra Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, para todo Quintana Roo y el mundo. Y, pues, muchas gracias por vernos. Recuerde, si le gusta, darle like, compartir, inscribirse en nuestros canales de YouTube. Y, pues, nos vemos en la próxima. Para Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Esto fue Centro Maya Quintana Roo. Hasta pronto. En el café era el amable. Esto fue Centro Maya Quintana Roo. Y, pues, no. En el café era el café. Y, pues, ahora, en el café. Este fue Centro Maya Quintana Roo. Y, pues, aquí está. Ya, pues, todo el café lo Roo.